Buenas noches, lectores de Progreso. Hoy nos encontramos en Ciénaga, en estos momentos, donde hay elementos de la Dirección de Protección y Realidad Municipal. Se está realizando el rescate en estas, que es una de las zonas más afectadas del puerto. Se están empleando para tales fines las unidades. También están utilizando embarcaciones, como son las lanchas. Debemos hacer mención que a partir de la calle 39, se encuentra completamente inundada. El agua le llega arriba de las rodillas y hay decenas de personas que han quedado dentro de sus hogares, dentro del agua. Aquí puedes observar, lo que estamos viviendo en Ciénaga 2000, en esta noche de miércoles. Una persona está llevando un caballo para sacarlo del agua. El agua ha subido más de un metro. Ya las unidades están trabajando. Vemos a los experimentos de la Policía Municipal, coordinada, haciendo sus labores de rescate. Esto es lo que se está viviendo en estos momentos, en Ciénaga 2000, señores. Se menciona de que Protección Civil ha habilitado el refugio de la Candelaria por este momento. Aquí vemos al Nobre Bruto, que viene avanzando para ser rescatado. Algunos canes también están sufriendo, porque el agua ya los está rebasando. Esto, señores, estamos viviendo en ese momento en Ciénaga 2000. Y como ya repetimos, de verdad, es uno de los sitios más afectados durante las contingencias como la que estamos viviendo en ese momento, con las inundaciones. Ya se sigue retirando la gente. La labor de rescate. Para el progreso hoy, informando de esta Ciénaga 2000, Julio Jiménez Mendoza. Adelante, continuamos trabajando y buenas noches.